El resumen de la mañanera de AMLO. 1. Inicia hoy el plan DN-3 y plan Marina para reforzar el combate al COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la entrada en vigor de los planes DN-3 y Marina para reforzar el combate a la epidemia de COVID-19 a partir de hoy lunes 4 de mayo. En la estrategia para enfrentar la epidemia las Fuerzas Armadas apoyarán a través de personal médico e infraestructura, dijo el mandatario nacional al inicio de la conferencia de prensa matutina, donde también informó que no hemos sido rebasados afortunadamente, contamos con camas para atender a los enfermos y vamos todavía a ampliar nuestra capacidad de atención. 2. La Sedena convertirá todas sus instalaciones sanitarias en unidades COVID-19. En la cita matutina con los medios, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que la dependencia cuenta con 117 unidades sanitarias en el Valle de México, mismas que serán destinadas a la atención de la epidemia de COVID-19. En cuanto a la infraestructura en el Valle de México, indicó que se cuenta con 1.574 camas, de las cuales se han ocupado 367 y que hay 117 para terapia intensiva y se han ocupado 21. En materia de personal destacó que se han contratado 4.225 profesionales de la salud y falta por contratar a 347. Todo este personal será destinado a la atención de la epidemia y se ubicará en las instalaciones sanitarias de Sedena. 3. La Marina ubica al personal médico naval en hospitales civiles. El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó que se apoyará con personal naval en hospitales civiles de Sinaloa, Quintana Roo y Baja California. En la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, el almirante explicó que en Culiacán se canalizarán 8 médicos y 8 enfermeros en el Hospital General Regional 1. En Cancún, en el Hospital General Regional 17, 5 médicos y 5 enfermeros y en igual número para el Hospital General Zona 3, mientras que en Tijuana se dispusieron 10 médicos y 10 enfermeros para el Hospital General Regional 20. Agregó que la Marina también está manufacturando equipo de protección personal, camillas de traslado y repara ventiladores o respiradores médicos, entre otras acciones. 4. El 6% de las empresas no esenciales siguen sin cumplir la emergencia sanitaria. La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que el 6% del total de las empresas visitadas durante el operativo de inspecciones federales del trabajo en el marco de la emergencia COVID-19, siguen sin cumplir las medidas dictadas por la emergencia sanitaria, como son el cese de actividades no esenciales. Entre las empresas que se niegan figuran Grupo Electra, en varias entidades del país, Autofin México, Campeche Sportswear, Maquilados, G. Plaza, Índico. En las visitas de verificación, las empresas que tuvieron un comportamiento ejemplar son Trico, Baja Nautical, Edumex y Bachoco. 5. El Centro Cultural de Los Pinos dará albergue a personal médico. La otrora residencia presidencial conocida como Los Pinos y convertida a partir del gobierno de la Cuarta Transformación en un centro cultural, se ha habilitado para dar albergue al personal médico que atiende unidades COVID de la raza Centro Médico Siglo XXI y el Hospital General de Tlatelolco, informó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS Soer Robledo. El funcionario dijo que la decisión se tomó para brindar seguridad al personal, así como un espacio más cercano a sus domicilios, luego de la estresante jornada de trabajo. Y es en respuesta también a una demanda de los propios trabajadores de la salud, quienes manifestaron en una encuesta contar con un lugar para pernoctar y descansar sin poner en riesgo a sus familiares por contar algunas con personas de grupos de riesgo. Agregó que a partir de este lunes se recibirá los primeros 58 médicos y enfermeras y el espacio alcanzará una capacidad para 100 personas. Así, en la antigua residencia presidencial se habilitaron cuatro espacios, entre los que destacan la Casa Miguel Alemán e inmuebles que pertenecían al extinto Estado Mayor Presidencial, donde el personal médico tendrá acceso a áreas de descanso y ocio, además de servicios como lavandería, limpieza de espacios comunes y Wi-Fi. 6. Habrá sanción a involucrados en compra de ventiladores a sobreprecio. El presidente López Obrador enfatizó que en su gobierno no se tolera ningún acto de corrupción, sea de quien sea, incluida su familia. Así lo dejó claro desde el inicio de la administración, dijo. A propósito de la compra de ventiladores a sobreprecio, indicó que la Secretaría de la Función Pública debe hacer su trabajo, investigar para proceder a las sanciones correspondientes a quienes resulten involucrados, hasta el funcionario que dio el contrato, de modo que quien sea acusado de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado y sancionado, y no permitirse la impunidad. Aunque subrayó que en el fondo de este caso está la intención de debilitar al gobierno de la Cuarta Transformación y señaló al grupo que lidera Claudio X. González, que mantiene su afán de atacar a su gobierno, porque hay muchos a quienes todavía les molesta la transformación. A este grupo lo nombra como mexicanos en favor de la corrupción. 7. Estados Unidos debe ir al fondo en la investigación de nexos de García Luna. El presidente López Obrador sostuvo que es lamentable la actuación del exsecretario de Seguridad Pública, hoy preso en Estados Unidos, quien brindó servicio a la delincuencia organizada cuando el gobierno, encabezado por Felipe Calderón, desató una guerra contra el narcotráfico. Independientemente si había complicidad o no, independientemente de las declaraciones, el gobierno de Estados Unidos debería ir a fondo e investigar a los funcionarios de la DEA, de la CIA, del FBI, dijo el mandatario. Todos los funcionarios de ese periodo deben ser investigados porque sin duda hubo cooperación, trabajaron juntos e incluso permitieron la entrada de armas para ponerlas al servicio de grupos delincuenciales a través del operativo Rápido y Furioso que cobró la vida de miles de inocentes que fueron asesinados y que el gobierno de Calderón calificó como daños colaterales irresponsablemente. Informó Mr. Politicón, nos vemos en el siguiente video.